A veces es que no te dan ganas de verla. ¿Cómo? Es que si no te dan ganas de verla. ¿A quién? A la mamá. Es que puede que haya mejorado, uno nunca sabe. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y la dejaron tirada, tío. O de cuando hablaba sola por la casa y decía que veía al diablo. Por eso la dejaron abandonada como un perro. La verdad es que esa señora merecía que la dejáramos tirada. ¡No, no, no! ¿Qué se le ofrece? Vengo a buscar a mi mamá. Como Dorita hace mucho tiempo que no lo ve, no le vamos a decir que usted es su hijo. Por lo menos por ahora. Mucho gusto. Usted no puede llevarse a Dorita. Legalmente ya no puede salir. ¿Sabe qué fue lo primero que yo aprendí cuando vine a este país? Que a la mayoría de las personas les sirve más un muerto que un loco. Porque a un muerto se lo puede enaltecer. En cambio, a un loco hay que esconderlo. ¡Ey! ¡Ey, hay fuego! ¡Hay un incendio ahí! ¿Un incendio? ¡Un incendio! ¿Y dónde está el documento de Dora? A mí no me dejan salir. A mí salir no me dejan. ¿Qué quiere? Es que nosotros nos perdimos. ¡Esta no es! ¡Tómese la pastilla ya, mamá! ¡Esta no es! ¡Esta no es! Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté, yo no tengo un hijo. No, sí, sí tiene un hijo, sí tiene, sí tiene, yo soy su hijo. Se le ven los ojos. Usted también tiene el diablo adentro. ¡Cuálte, hombre! ¡Cuálte! ¡Aaah!